Con Coche averiguamos cuáles son las ciudades más visitadas para quedarse a dormir en Europa. Son Londres, Berlín, París, Madrid y Roma. Así que lo que vamos a hacer ahora es buscar en sitios que buscan vuelos cuánto sale comprar un pasaje desde Dublín a estos lugares con dos semanas de anticipación. ¿Dónde partimos? Vamos a España, a Madrid. ¿Madrid? ¿Te parece? Sí, me parece. Que vayamos a España y lo paseemos mogollón hostia. Vamos a buscar entonces. Voy a ingresar aquí a la ciudad. Estamos en una página muy famosa que se llama Rayanet. Yo voy a hacer tu maestro de ceremonia en esta aventura en España. Voy a ingresar a Dublín, Madrid. Es más barato viajar de martes a miércoles que viajar el fin de semana. ¡44 euros! Hostia, ¡44 euros que está regalado, joder! Ahora decidimos tomar un vuelo desde Dublín a Roma. ¿Cierto, Fe? ¿Qué te pasó, Fe? Se ha arribado a Roma. Se ha arribado a Roma. ¿Cómo tan rápido? ¿Y por qué no me ha dicho? Más que cosa, no tenía cama. Bueno, que se me ha quedado la maleta. ¿Y cuánto cuesta el pachaje a Roma? ¡Pero si te regalaste! París. Ahora vamos a buscar París, que es uno de los destinos más cotizados. ¿Cierto, Rafa? ¿Qué onda? ¿Por qué estoy así? ¿Qué onda? Yo soy el pari disfrutando de la torre de... Es un clima maravilloso en la ciudad cosmopolita. ¿Verdad tú puedes poner cigarras a grandes verdades? ¡36 euros! ¡36 euros! ¡36 euros? ¡36! ¡Es muy barato! Entonces ahora vamos a buscar Berlín en Alemania, ¿sí? Estamos aquí en Berlín, tenemos mucho gusto aquí. Los alemanes son muy, muy, muy agradables. Y Alemania es un país muy bonito. Sí, un país muy bonito, creo. ¿Hablas alemanes? Sí. Estaba ahí hablando alemán. Yo no dije absolutamente nada, Fernanda. Dile a la gente cuánto cuesta el cuello. A ver. Ya. 51 euros. Qué barato. ¿Me hiciste de nuevo? ¿Qué? Hablaste en alemán. ¿No he hablado en alemán ninguna sola vez? Mujer, por favor. Estoy bien. No. 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 That's all. The glass. Ok. You are finished so get out of my sight. Oh, my goodness. Londres. 42 euros. ¡Oh, Dios mío! Es un vuelo barato. Un vuelo barato. O maleta de cabina. Es muy importante porque así no te cobran más. Tienes que viajar con tu pasaporte vigente, obviamente, y que si tienes visa de estudiante tienes que llevarla porque después el ingreso a Dublín es más fácil. ¿Vamos? ¿Y si buscamos para Amsterdam? Como que siento que... que no llegamos bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!